Bueno, pararse... Píntame a Dios buscando el aire, venga. Dale, compañero. Bueno, la S barroca no puede ser más definida. Cristo en su plena expresión. Cristo en la segunda aspiración que tenemos en Sevilla de él. Cristo arropado por un paso, por un canasto, por unos candelabros, por unos apóstoles, por unos ángeles. En fin, es un conjunto que es maravilloso. La mejor imaginería. Pueden poner Sevilla en la calle y la ponen aquí. Esto es espectacular. Espectacular. Cabrera hizo un trabajo magnífico. Recogimiento. Es que es un sinfín de emociones con la contemplación de este Cristo. Tiene que haber algún hermano seguro, compañero del museo, ahora mismo en otro rincón del mundo viendo esto y sufriendo esa bajada de la temperatura en el corazón, helándose seguramente su noche. Tengo que recordar que vamos a estar luego, atención, con San Gonzalo en la puerta del Baratillo, que no se nos olvide eso. Sí, por supuesto. Eso es una de las cosas que más esperan impacientes nuestros tuiteros. Pero ahora mismo, con esa imagen del dolor de Cristo, porque creo que es la imagen que mejor refleja en Sevilla eso del dolor, pues la gente está completamente volcada con esta imagen y completamente en silencio, por supuesto, como vemos en la campana, esperando el paso del Cristo de la aspiración de las aguas. Aquí también nos encontramos con un color especial, el rojo, el rojo de los claveles de este Cristo, el monte rojo, con un poquito de azul y un poquito de carmín violáceo, que le da, que le confiere ese rojo granate casi sangre de toro, tan bonito, tan precioso, y que en conjunta tanto a este precioso paso. Alfonso Morillo es el capataz de este paso crucificado. Vamos a intentar, compañeros, por favor, escuchar el sonido, cómo rachea esta cuadrilla del paso de Cristo del señor de la aspiración del museo. A ver. Gracias. 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 la leche alante un poco bueno, bueno bueno, bueno bueno, poco a poco la derecha alante y la izquierda atrás oído, venga de frente un poco con él venga de frente un poco con él damos tiempo para frente, venga de frente con un poco y ya nada más feliz y ya nada más y ya nada más bueno, venga de frente bueno, venga de frente yo quiero pensar a las 11 menos 10 de la noche que usted meditó en esa S que dibuja el cuerpo del señor sobre la cruz en la rigidez de su pierna izquierda en cómo el tronco se va doblando buscando el oxígeno en el aire cómo el rostro está mirando hacia arriba y hacia la izquierda quiero pensar que usted ha meditado sobre la vida y la muerte para eso le dimos un silencio para que lo hiciera hay imágenes que le llegan a usted a su casa, a su ordenador, a su televisión gracias a empresas que apuestan fuerte por la docencia y por la calidad en la enseñanza como CEU, SAMP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!